Bueno, te lo pasas, ok. Por favor, no he ni abierto la partida bien. Soltadme el brazo. Sí, partida nueva. Una p***. Partida nueva, claro que sí. Nos hicimos a Godric. ¿No? Nos hicimos a Godric, lo último. Podemos continuar por aquí, que entiendo es lo que querría el juego. Voy a salir del tutorial, porfa, mira, pa' ti. Romo, ¿qué te parece? Me voy a rescatar a mi abuela que perdió la escapa. Eso es extremadamente random, la verdad. Dile a tu abuela que hola de mi parte, ¿vale? Llevas un p*** mes en el tutorial. De hecho, llevabas un p*** mes en el boss del caballo. Para ya, déjame. Allí este es. Este es el que nos dijo por dónde ir. Igual, está pisando al cadáver del Godric, ¿eh? Oh, hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I'll tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends. Me la llama Ofeo. Me da miedo, sonrisa. Ah, que te puedo comprar cosas. Pata de ave macerada en plata. Aumento temporalmente el descubrimiento de objetos. Materios solo para crear. Intenta invadir el mundo de otro jugador. Esto es de gente malvada. No quiero. Materios solo para crear objetos. ¿Qué pasa? Al otro lado. ¿Al otro lado? ¿Qué pasa al otro lado? Que no veo la vida. Ah, perdón. Perdón, perdón. Es que hace mucho que no juego, ¿vale? No estoy ubicada. Lo siento, perdón. Ahí. Bueno, le he saltado. Te quitas de en medio, que... Joder, perdón. De verdad, ¿eh? Bueno, no te voy a comprar nada. ¿Vas a seguir pisando a Godric? También te digo, se ha quedado en eso el cadáver. A ver si parece un trozo de madera. O vale. Cuidado que la katana esa corta mucho ya, la verdad, ¿eh? Cuidado. No veía ser que nos cortemos. Mira el Godric, cómo ha quedado después de la katana. Estoy mirando a ver si hay algún objeto por aquí. Y lo estoy mirando. Literal, yo trabajando con resaca. A ver, yo creo que siento todavía el jet lag. Yo siento... Yo creo que... Yo ahora mismo siento que podría dormir durante dos días seguidos. No sería bueno para mí. Pero yo lo siento ahora mismo. ¡Ay, me voy a sentar! Tengo miedo. ¿Me puedo sentar? Y que le dé a todo el mundo por culo. No me puedo sentar. Bueno. Hay poses en este juego, ¿no? A ver. No. ¡Toma! ¡Hostia, lo he hecho perfecto! ¡Hola, Jumache! ¡Que delante está la tarta! Por favor, ¿eh? Respetenme. Vamos a ver. Nos habrá dejado alguna sorpresita agradable el Godric. Se podría ir por el otro lado, ¿eh? No me fío nada de esta sala, ¿eh? Está como muy vacía. Es que tengo miedo, ¿sabes? He jugado demasiados souls y eso hace que tenga miedo a cualquier cosa. Aunque sea extremadamente normal. ¡Ahora que queremos ver el juego! Mira, para ti, Romo. Lo que lleva haciendo 50.000 grados todo el día y de repente se pone a llover y a tronar. Aquí tiene un calor. Yo me quiero morir, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? O sea, por favor. Que esto es el País Vasco. En plan, yo lo que quiero es frío y tiempo de mierda. No sé. Recojar objeto. Uvas abrivi. ¿Vole? Doncella, querida doncella. ¿Dónde estás? Acepta mis uvas, por favor. ¿Qué coño son esas uvas? Tengo miedo. Inventario. ¿Cómo era? Un globo ocular amarillento y suporante de lo enfermizo. Por fuera está reseco y su interior es blando como una gran uva demasiado madura. Dase la doncella ciega para guiarla hasta la luz distante. ¡Qué asco! No le voy a dar un puto ojo a mi doncella. ¿Cómo que no? Pero... Pero qué ascazo. ¡Ay! ¿Esto pasaba? ¿En cuál era? ¿En qué souls era? ¿Era en el Dark Souls 3? Que le podías dar también algo a la... A la doncella ciega y... Y veía cosas. Y luego se traumaba. ¿Vas a reaccionar a algo o tienes sueño? Solo reacciono normalmente... La verdad es que solo reacciono a los vídeos de... J-Woolen. Y cuando saca un vídeo que tiene sentido que veamos. Es decir, sea algo que... Alguna película que he visto o algún juego que ha jugado. Y que yo sepa no ha sacado nada nuevo, ¿no? A ver, no sé. He estado desconectada. Fuera. ¿Reaccionas al final del juego o para 2024? Romo, y si te metes al juego por el culo... Que parece que te apetece. ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¿No entojas? Que de verdad, ¿eh? Ay, vaya. Pues no había nada. Me cago en Dios. Odio cuando voy primero por el... Por el lado... Que no... O sea, por el lado que es, ¿sabes? Porque... No sé. Es una mierda. El vídeo de lo peor el juego es solo por joder a Romo. Debería, la verdad. Hablando de Pelis Angel... ¿El Frank se nos queda fuera? Pues mira, ahora mismo estoy un poco... O sea, podemos ver las pelis también fuera del mes, ¿vale? Sé que hacemos el meme y tal, pero ahora mismo no me da tiempo a... A que veamos las dos pelis que nos quedaban y tal. La verdad. Lo bueno es que como son pelis que no son de sagas... Que no es algo como que tengamos que ver sí o sí después de X. Arruinada. Muchísimas gracias por esos 15 meses. Thank you so much. Se agradece mucho, la verdad. Yuma, ¿sabes lo que pasa? Es que, aunque sé que en YouTube igual lo parece, no soy de reaccionar a vídeos en general. Me gusta reaccionar a los vídeos de J. Woolen porque en su momento significaron mucho para mí sus vídeos de Souls, por lo que significó ese tipo de juegos para mí, pero no reaccionó a otros vídeos. En el 99% de lo que hago en Twitch es yo jugando a cosas, la verdad. Hola, Maliket. Pues... ¡Me cago en la puta! Vaya por Dios. Que voy bien. Que está guapo, que no se me ha matado al Godric. Lo que pasa es que llevo sin jugar como más de una semana, entonces estoy ahora un poco como que no me ubico. ¿Sabes? He vuelto... Mi abuela te saluda y se ha negado a que le ayude a buscar las gafas, pero ¿por qué se ha negado? Por favor. Estaba viendo furros cantando el musical. Entendible. ¿Qué cojones? ¿Se mueve? Es una estatua, ¿no? Iglesia de Iris. ¿Ninita? A ver. Lágrima sagrada. Inventario. Ahora me da por leer. Por leer. Por leer. No sé por qué. Mira que nunca he sido de leer los objetos. Mejora la potencia del vial sagrado. Pues menos mal. ¿Qué? Ay, coño. Esto era lo que yo pensaba que tenía. Porque el... ¿Y este calvo? Es fave. ¿Este calvo? Así de gratis. Bueno, esto... Lo de la lágrima esto... Pensaba... Que lo tenía, pero no lo tenía, ¿sabes? ¿Qué pesados con las hechicerías, no? Un pequeño donativo, como es un tacrés de la iglesia, ¿eh? Me he enterado de una cosa esta tarde que no te va a gustar. Cotor Remake está nada de que lo cancelen. Y Star Wars Eclipse ha sufrido el retraso del desarrollo. Que su fecha de salida estimada y salida es 2028. Star Wars Eclipse me la suda un poco, la verdad. El que a mí me interesa es Star Wars, el de Ubisoft. Y el Cotor Remake... Pues si es que no he visto nada de Cotor, ¿sabes? O sea, me pone triste en general no tener 50.000 juegos de Star Wars. Pero, bueno, vamos a tener dentro de poco el Star Wars Outwards, ¿se llama? O algo así. A ver, te las puedo donar porque son nada, la verdad. A ver, ¿santa no me llames, eh? ¿Qué más tops? ¿Qué estilo de juegos te gusta, Alvire? Juegos con historia. Son probablemente los juegos que más me gustan. Ahora les he cogido también cariño a los Souls por el estilo de juego que es y el cómo te hacen sentir cuando, básicamente, consigues pasarte un boss que te ha costado muchísimo y el aprenderte sus movimientos y tal. Y... pues, indies que me hagan llorar. O que sean cucos. Eso también me mola. O sea, no soy nada, por ejemplo, de... Juegos, rollo... Pues yo qué sé. El FIFA, por ejemplo, no es un juego que me abasione, la verdad. O Call of Duty, ¿sabes? Que simplemente sea como disparar o así. A mí me gusta mucho que tenga historia el juego. Y si no, un Souls. Que los Souls tienen historia, pero... A nadie le importan. Sí, nadie me va a ofender. Rollo, en plan, te ves un vídeo en YouTube que te lo explique y ya está. Toma, que me cuenta Lore. No he visto a lo que te refieres. Llave de piedra nefulgente. Me encanta como he estado dando datos. Se me va a olvidar por completo. Llave de piedra nefulgente. Si en algún momento conseguimos eso, me lo... No sé, me gritáis. ¿Por qué no te encuentras como a Glinstone? ¿Cómo hace Romo? Sin uno, no puedes pasar por la Academia. Y nunca llegas a llegar a la capital de la tierra. Y si encuentras una cadena extra de Glinstone, quizás... Una vez que te has llenado todas tus luchas... Y puedo ser muy paciente. ¿Puedes considerarlo a mí? Sé que lo sé. Soy una piedra roma. Búscalo tú, loco, ¿no? Una bruzo. Mi momento favorito de Elden es cuando Big Smoke le dice a CJ que siga al maldito tren. ¿Qué? No he vivido todavía ese momento. Yo me ha hecho gracias por la agüita. Speedman de Insomnia Games is God. Sí, es tan putísimo God. Me putísimo gustó tanto el año pasado cuando lo jugamos. Tanto el primero como el de Mice. ¿Qué? ¿Cómo me he pedido? Le hice un coleccionista del segundo, ¿eh? Tengo unas ganas. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? A ver, a ver, a ver. ¿Vas a ser un mierdas o vas a ser... Dios mío, me suena. Es que te cagas a... Diferentes bosses que han jugado de los otros. Ah, eres un poco mierdas. Vale. Solo he vivido con miedo. ¿Te vas a volver a levantar? Sí. Se va a volver a levantar. Vale. Jodí los esqueletos por eso. Me tocan los narices. Supongo que aquí, como en otros Souls, habrá... Un tipo de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo conseguí yo el arma así en Dark Souls 1? Es increíble. Que lo que iba a decir, que habrá un arma que hará que se mueran del todo los bichos estos. Ay, que te tiran calaveras. Qué turbio. Ah, me ha dado. Puta. Tu madre. Vale. Por aquí. Dudita, ¿qué otras series hay que tiras actualmente aparte de Elden? Estamos con Tell Me Why. Ya no está Bambi. Por cierto. La verdad es que coincidencia no lo creo. Coincidencia no lo creo. Sinceramente. Eso es el destino. Definitivamente. Sí, sí. El buen tambor. Qué guapo, ¿no? Mira, si voy en sigilo... Bueno, es que da igual, me va a ver, ¿no? Porque, claro, está ahí en putísimo enfrente. Uno podría... Me va a ver, yo creo, igualmente, ¿eh? Mira, mira. No me mires. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires. ¿Sigilo o sí soy? Es mi segundo nombre, ¿no lo sabías? Luego no sé hacer lo del tras-tras-tras por detrás, pero bueno. Ah, bueno, pues sí que lo sé. ¡Au! ¡Eh! ¡Que sigilo no funciona si me hacéis eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck! Que estaba la piedra, que no lo había pensado. Me cago en Dios, me cago en la puta. El vir y la cam, perdón, perdón, lo siento. Ahora lo hago, lo siento, perdón, perdón, lo siento, espera. Bueno, espera, que lo mato. Me encanta cuando me pasa algo así más de 70 veces en directo y aún así no hago lo de poner en el stream deck. Para poder moverlo, entonces tengo que hacerlo manualmente. La cara, la carne de Nomo no transparenta. Romo dice cosas turbias y se queda tan pancho, ¿eh? En plan, estoy intentando procesar a qué te refieres. ¿No usas el combat art? No. La verdad. Es que, o sea, algo que es muy yo es, me dan mecánicas en un juego y no las uso. La verdad. A no ser que, literalmente, me obliguen. Por si acaso, dicho esto, no es una invitación a que me diga la gente cómo jugar. Oh, rollo, ¿qué tengo que hacer? Por si acaso. Porque a veces cuando digo que no usan una mecánica, la gente directamente asume. Ah, vale, pues te digo cómo se usa. No, no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Perdona. ¿Y eso? Te lo ha sacado de él. El uno para adelante es una mecánica muy válida. 100%. O sea, acabas de decir verdades ahora mismo, la verdad. Juega el juego como yo quiero. No me da la gana. ¿Es agua o veneno? ¿Es Miyazaki momento o qué es? Uy. ¡Ah! Coño. ¿Cómo podría ir con el caballo y no voy? Es increíble. Es que me gusta ir caminando, a no ser que ya haya visto la zona. No, la verdad. Y a veces se me olvida que lo tengo también. Gracia perdida descubierta. Porque lo he leído como si fuese la primera vez que vemos esto. Ay, de verdad, ¿eh? Ay, lo de los viales. Vale. ¿Te gusta solo ir a patita? Es que la de caminar me gusta. Uy. ¿Y este? Ah. Oli. Pues yo he visto como a 7 como tú. Me hace gracia que tengan un puto rascador en la mano, la verdad. Ah. ¡Oh! ¡Cállate la boca! ¡Hostia! ¿Cuántas almas tengo yo, no? ¡Hostia! ¡Qué bien nos viene esto! Pues te lo voy a comprar. Ah, 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 ah. ¿Qué es esto? Una linterna. Se coloca la idea para iluminar los alrededores. Pero ya tenemos de eso, ¿no? Se podría vender mi escudo, ¿no? Porque no lo voy a usar. La verdad. Bueno, y tengo 50 armas que tampoco voy a usar. Pero bueno. El escudo sí que es algo como que... Es que encima lo tengo equipado. Ah, bueno, vale. Pregunto para vosotros. Si está en mi inventario, no me pesa, ¿no? No es rollo Skyrim, ¿no? Supongo que lo habría notado antes. Vale. Solo pesa si está equipado, ¿vale? Es lo que me temía. O sea, ahora mismo me pesa el escudo. O sea, soy gilipollas. Mierda. ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Estado o no? Equipamiento. Vale. Esto tampoco lo quiero. ¿Así? Ay, coño. Y ahora tengo... Carga de equipamiento. ¿Me puedo igual poner...? Es que no me he cambiado ni... Bueno, esto no mejora. Ni las ropas en ningún momento. Ay, qué feo, ¿no? Es que no quiero ir tampoco... No quiero ir tampoco fea. ¿Sabes? No quiero ir fea, lobo. Quiero ir linda. ¡Delvino ahora más de Portugal! Joder, acabo de llamar feo al outfit de Portugal. No sé yo. Está un poco feo eso. A ver, es definitivamente un outfit. Las cosas como son. El griego sin armadura toca speedrun. ¡Sí, ala! Vamos a subir de nivel. Eh... Espera, que me tengo que ubicar. No sé en este juego cuándo es... ¿Sabéis? Es pregunta para vosotros. ¿Cuándo es el tope de que empieza a ser rentable? O sea, el tope de rentabilidad de una de estas mierdas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que en otros shows también pasa. Como que cuando pasas a partir de... Cierto número de destreza... Ya el subirlo es una tontería. Ni idea. Yo lo hice a lo rino. El 60, creo. Ah, bueno. Entonces me queda mucho. Vale. Pues entonces vamos a ir sin pensarlo. En general, la verdad. Estoy mala, perdí el 60. Me dejó de subir stats. Vale. A ver, es agua cochina. Ah, no. Es agua... Sin veneno. Qué agradable, la verdad. Se agradece, definitivamente. A ver, yo no la bebía. A ver, yo tampoco. ¡Ah! Tu puta madre. ¡Ah! ¿Cómo que otro? Espera, a ver. ¿Y si no me asustáis? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vemos? Digo, comento, ¿eh? Me gustaría ser feliz. En general, la verdad. Igual hay mucho pedir. Lo he roto. Oh, Dios. Cada estadística tiene su cap. Por eso lo digo. Ah, que hay diferentes. Ay, coño. Pues entonces igual... Bueno, da igual. ¡Eh! ¡Eso es un mapa! ¿Cómo lo aprendí, eh? ¿Cómo no me vais a tener que gritar diciendo... Elvire, es que no tienes el mapa porque eres ciega. Me pongo nerviosa, Elvire, porque no tienes el mapa. Me cago en tus muertos, Elvire. Mira, tengo mapa. ¿Estáis felices? Mapa encontrado. Mapa que veo, mapa que encuentro. Mira qué bonito. ¿Lo pongo por aquí o lo dejo al libre entendimiento? No, no. Pónmelo. Sí, porque me refiero. Si no me lo decís vosotros, lo voy a buscar yo por curiosidad. Esas cosas sí que las suelo mirar. Me desmayé por tu culpa. Perdón, lo siento. No era mi intención. Ay, tu puta madre. ¿Qué haces? ¡Hala, la, la, la! ¿Pero que sois también hechiceros? Eso no lo habías hecho hasta ahora. Puta pelota. ¡Mierda! ¿Quién? ¿Dónde estás? Y me estáis dando... Estáis dando mucho por culo en general, ¿eh? No me gusta. Ven aquí. Escúbate que la pedra ha perdido 3.000. ¿Qué coño es un 3.000 Z? ¿Qué coño es eso? Está enfrente como del caballo. Ah, dinero de Monster Hunter. Ay, perdón. No era mi intención que lo perdieses. Pero también te digo, si yo me asusto, solo es justo que tú también te asustes. Vamos. ¿No sabéis eso de que si sufro yo, sufrís todos? No sé, vamos. Me parece lo justo. ¡Ah! No, no. Dejadme en paz. No deis por culo, ¿eh? Que os veo. Puedes descansar, puedes descansar, puedes descansar, puedes descansar. ¡Uuuh! Qué fácil, ¿no? Siempre confié que lo iba a conseguir, la verdad. No he dudado ni un segundo, la verdad. Animal que fue por responderte a lo de lo de la destreza que te volví en medio del combate. ¡Ah! Ah, bueno, entonces muchas gracias. Pues tú piensa que tu sacrificio fue justo y necesario. Ruinas de la esquiar. Ahí hay un... ¿Cómo se dice? Un... ¿Sabes? Un castillo. ¿Por qué no sé hablar? Es un problema, ¿eh? Definitivamente. Uy, uy, uy. ¿Qué coño es eso? Elbie, tu chat es muy sádico. Sí. Ah. ¿Qué cojones? ¡Oh! Igual no me apetece pelear contra esta cosa. ¿Qué cojones es eso? What the fuck? Espera, espera, espera. ¡Ah! ¡Veneno! 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 ¿Qué? No me gusta. Lo que sea que fuese eso, no me gusta. Voy a coger esto y voy a oír cuál gallina que soy. Un besazo. No. Te dan por culo. Así te lo digo. No veo una mierda. No sé dónde cojones quiero ir. Bueno, yo sigo pa'lante y en algún momento encontraremos algo. No digo yo, ¿no? Me está hablando una minita. Me está hablando una minita. ¡Eh! Mírala. Espera. Oli. Oli. ¿Por qué estás así? Tiene pose gamer, ¿eh? Sí, claro. A ver... Es una minita pidiéndome algo. Yo creo que estamos obligados. La verdad. ¡Fuck! No hay... Quiero que ha dicho en una cabaña abandonada, ¿no? Choza abandonada que hay en medio... que hay en medio camino. Vale. Y hay que hacerlo porque nos la pide una minita. Y ya sabéis lo que pasa cuando nos pide una minita algo. Y hay que cumplirlo, ¿vale? En una choza a medio camino. En una choza a medio camino. Alex, que te vaya bien estudiando. ¡Eh! ¿No tengo mapa de esta zona? Vaya putísima mierda, ¿no? O sea, me das mapa de... Coño. Moira lectora de... Joder, no que mapa más raro me ha estado, ¿no? Tú sigue con tu sim, pero ya ves. Sí, soy. ¿Algún problema? Respetadme porque vosotros hacéis lo mismo, probablemente, ¿eh? Y no me vais a convencer de lo contrario, vamos. Y... Oye, otro calvo. ¿Eres paches? ¡Ay, que es el calvo malo! Eres paches, ¿no? ¿No? Sí. No me hacía nada de él. A ver, ¿qué tienes? ¿Tienes algo interesante? Patea de mazara de nuevo. Lanzar cuchillos. Ata brevemente a Margit una vez encarcenado a la tierra. Y tú de Margit. Ah, pero Margit ya la hemos matado. La luz muestra el camino, pero no sigue un orden. La luz muestra el camino, pero no sigue un orden. Basura que no sirve para nada. Revela símbolos de invocación. Ah, llave de espada Petra. Eso nos vendría bien, la verdad. Para abrir de estas cosas. Se consume automáticamente evitar la pérdida de runas tras la muerte, ah, bueno. Ah, sí. Me da mal rollo, me está pidiendo este hombre que es malo, es malvado porque es calvo y Miyazaki. Tiene problemas con la gente calva. Que ayude a la minita. Virgen de hierro. Virgen de hierro. Supongo que eso será lo de Raya Lucaria. como sé que probablemente no sea eso y simplemente sea para que me atrapen. Vale, me vas a contar lo mismo. vaya puto que es este hombre, este hombre, eh. Todos los calvos son malos. Para Miyazaki, sí, definitivamente. Yo ahí veo un trauma. Vale, esto está como para allá, ¿no? Entonces, yo digo que vayamos para allá. También te digo, me gustaría hacerlo de la minita que decía que la choza estaba... ¡Eh, la choza! Me van a trolear, ¿verdad? Cabaña del marisquero. El marisquero es al que le tengo que robar. ¿Por qué ha robado? No sé, yo... No robes marisco. ¡Hola! ¡Míralo! ¡Ay, me vas a dar! ¡Dame el collar! Vale. ¡Mil solo! ¿Y sin matar a nadie? Me siento rara. Siento que algo falta, ¿sabes? Como que hay algo en mí que no está satisfecha ahora mismo. No digo nada, pero un espazo se le puede dar. A ver, por mil no me voy a poner rata, la verdad, ¿eh? Llega a costar más de las runas que tengo y entonces sí que lo peleo. Digo, a tomar por el culo, señor. Un abrazo. Joder, cuántos fragmentos de ruina, ¿no? Madre mía. Como no uso también te digo ningún fragmento de ruina, cerrate es un buen negocio. A ver. Él es feliz, nadie ha muerto. Entonces entiendo que no se me ha... Es que no sé, me da miedo. Yo entiendo que... O sea, sé que para diferentes finales significa hacer diferentes cosas con las misiones o no hacer. Entonces no sé, estoy haciendo lo que a mí me da la gana, lo que me sale al momento. Para que salga lo que tenga que salir. Loca la postura. No le he matado. Igual hay que hablar de eso. Invitación a la mansión del volcán. A ver, suena guapo, la verdad. Lo único que me está dando es un calor que te cagas. A ver, A ver, suena guapo, la verdad. Lo único que me está dando es un calor que te cagas. ¿Acabo de aceptar ser usado para pelear? Dicen muchos nombres. Antiguas ruinas en Alcantinado. odio cuando pasa esto. Me dicen cosas y se me olvidan de dos segundos. En plan, llevo muy mal los nombres. No se me quedan para nada en la cabeza. Y es como, o sea, si encuentro eso lo voy a encontrar porque he tenido suerte. Sinceramente. ¿No te habréis de una libreta para apuntar todo? O sea, yo de verdad flipo. Hay gente que realmente se acuerda de todo. Porque yo entiendo que vas hablando con esta gente y luego vas avanzando normal. ¿Puedo gambones? No tengo dinero. Cerca de raya. Sin detalles ni leches. Hostia, tenemos que hablar con Paches porque estaba hablando de Ria. Tiene toda la pinta de que Paches igual quería que ayudase Paches a la chavala para luego él robarle el collar o algo así. Bueno, digo Paches y es Paches. Pachi, Pachi. A ver. Cabrón. No, nadie me pinta. Vale. No interactuas con ello. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para allá? No. ¿Para allá? Más o menos. Vale. No me gusta nada. Todo agua. Me pone como nerviosa la verdad. ¡Ay! ¿Qué es eso? No, no. Tremenda cigala, ¿eh? Con eso no te quedas con hambre, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo tanta hambre, la verdad. Asentamiento frente a la academia. O sea, nos estamos acercando a la academia, vale. Si hay de estos pequeños, habrá... habrá un cangrejo grande, ¿no? Normalmente. ¿Están los bichos estos? Pero que la mayoría es caparazón. Bueno, pues como cuando comes una cigala. Y una vez ya estás como para comerlo, no le quedan... se ha quedado al 2% del tamaño. Tío, vaya cara, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, que me tiran mierdas! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? La de saltar se la sabe, ¿eh? ¡Ay, se mueren muy raro, ¿no? Tienen una cara como que da toda la pena. El pibre deja de matar murcianos. Loco, es que ¿qué hacéis por aquí los murcianos? No sé. Siempre igual, macho. ¿Debes explorar a full o seguir la guía de las gracias? Eso es lo de seguir el camino, ¿no? Pues la verdad es que me apetecía más seguir el camino para ver si encontrábamos algún boss. La verdad, así como importante. Y luego ya explorar otro día. Por eso no estoy tampoco mirándolo todo con mucho detenimiento porque como que sé que voy a explorar en otro momento. ¡Limatcom! Hombre, piedra de forja no hemos ido no hemos ido a... ¿cómo se dice, loco? ¿y tú de dónde sales? ¡Hola! A donde el herrero para ver si puedo subir el arma, la verdad. ¿Cómo? Uy, ahí. Igual estaría bien, la verdad. ¿Veis esa cantina de alto? Ahí está mi maestro. No sé qué alcan... Ah, vale. ¿Eso? Ah, pues muy bien, por tu maestro ya me alegro, no sé. Pagará mucho por el alquiler ahí arriba. Tiene que ser un coñazo llegar, la verdad, ¿eh? Como no se haya puesto un ascensor o algo así. Yo no lo veo worth it. Espero que no tenga que bajar por agua ya, la verdad, no... No sé. Uy, ¿qué es esto? Ah, materiales. Luciérnaga de piedra refulgente. Ah, bueno. ¡Ay, coño! Planta de ese estilo vimos en la primera zona y todavía no me he ido a pasármela, la verdad. No me escondo. Estoy asumiendo que voy a encontrar una manera de subir, la verdad. Lo cual no sé si es asumir mucho o qué. Vale. Ah, Rubiki. Y no, preferirías estar, no sé, jugando de chill, charlando o algo por el estilo. O sea, ¿lo estás haciendo por algo en específico? Eso es una medusa roja. Creo que está enfabada. No, me voy a hacer nada. ¿Qué es ese sonido? 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 Ha sonado como un... lo que había dicho. El parche es este, ¿no? Examinar. Hostia. A ver, espera. ¿Dónde robo de content? A ver, yo no sé quién para hablar reacciona a vídeos en directo. Pero vamos, no sé. O sea, no sé que este... O sea, entiendo que, por ejemplo, cuando es rollo... No sé, a mí tampoco es que me apasione, pero bueno, cuando es rollo buscar algo que haga el stream o algo por el estilo, ah, bueno, que me van a atacar. Pero si solo verme, no sé. No sé qué quieren que haga... rollo... ¿Te gusta mi mascota? ¿Eso es tu mascota? ¿Dónde está su cabeza? Porque it's giving tortuga, pero no veo la cabeza. ¿Qué? ¡Toma! ¡A bueno! ¡Ah, bueno! ¡Joder! Facilito, ¿no? Realmente. Vicky, gracias por follow. ¡Eh! ¡La piba de antes! O sea, del otro lado, ¿no? Sí, que agarra con su pata sucia la... el bastón este. ¿Qué? ¿Eso estaba ahí? ¿Cómo? ¡No lo sabías! Ya me jodería, ¿eh? Yo lo sabía que hacía un partido, la verdad. Para nada... Eh... He ido y... He tenido suerte. ¡Hola! ¿El qué? Es verdad que, mi, Azaki, aquí estaba como muy obsesionado con los dedos, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué desgracia es estar sin los derechos! ¡All que puedes hacer es estar en una perdida sin incluso las half presencias que desean estar en casa antes de la no movida y no sent la grande la 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 ¿El pasaje de los cobardes a través de la cueva oscura? Vale, me vas a contar lo mismo, ¿no? Vale, tenemos un punto de gracia aquí Vaya, ¿y esto aquí qué pasa? O sea, no puede pasar simplemente, ¿no? Necesitas una llave de pie refulgente para poder avanzar ¡Ah, lo que me había dicho el pibe! ¡Ah! ¡Ay, fíjate tú! Pues me lo mal que ha sido en el mismo directo Porque si no, no me acuerdo La verdad, si no, no me habría acordado Pues es para allá Aún así se me hace un poco raro que no hayamos interactuado con eso, la verdad Gracias por follow Fragmento de ruina Hostia, lo que sí que deberíamos de hacer Que no lo he hecho Es ver a ver si podemos subir el arma, ¿no? Total, como me acabo de hacer el punto rápido este ¿Dónde estaba este hombre? ¡Aquí! Voy a inventar ¿Es que había Roderica? ¿Quién coño era Roderica? A la pida hasta que salvamos Vale La Uchigatana Apetece ¡Adurge! Muchísimas gracias por esa sub Thank you so much Se agradece mucho El vine cartas Hostia, no me había dado cuenta que habíamos estado sin cartas Sí, sí, sin problema Están ya Thank you so much Se agradece por la sub Se agradece la sub De verdad Vale Ahora mismo Poca broma Con la Puñetera espada Mira La señora esta La tuya No No quiero que me abraces Coño, qué susto La tri-fuerza Que tengo hambre Y dame una botella De soda grande Que están esperando La prieta En Gerudo Valley Me suscribo Antes de escribir Una sola vez en el chat Ya veis Muchas gracias Se agradece Supongo que vendrás Por alguna otra Red social Rollo YouTube O TikTok O algo así Tiene una voz De ser un Trozo de pan Que te cagas Contarle lo que le dijo Van a ser amigos Amigües Vais a ser amigos Acerca de Roderica ¿Tutorizarás A Roderica? ¿Tutorizarás A Roderica? Es lo que ella desea Voy a estar De un lado para otro En plan Oye Que sí, eh No puedo insistir más Tras modo marujas Sí, sí, sí No hagas una idea importante Que no me lo quiera perder En siete minutos vuelvo Joder, ¿no? Vaya presión así Ahora estoy De la agüita domingo ¿Qué va? Desde YouTube Saludos desde Beasine ¿Dónde está? ¿Qué va a Beasine? Y ahora mismo No lo coloco La verdad Joder, no le puedo Hablar más de Roderica Yo así no puedo, eh O sea, yo vengo aquí A A ser maja Y hacer que la peña Se lleve bien ¡Ay, coño, Donosti! Ya decía yo Digo, me suena Que te cagas Pero no que Digo, no quiero cagar Así que prefiero Que me lo digas tú Entendible No, la verdad es que no No soy yo De encantamiento Sinceramente Ah, y ahora Esto está cerrado, eh Este sigue sin hablar ¿Qué? Esta es Esta es una nueva Lo mismo digo Ah, sí, sí El de la mascarilla Pero tampoco puedo hablar Ahora con tu padre La verdad ¿Qué nivel vas? A ver No juego a multijugador Juego solo Los solos Nunca los juego con nadie Me gusta No me gusta jugarlos Con Más gente La verdad Me parece que es una experiencia Que yo en mi caso La disfruto mucho más Jugándolo sola Si no Se me haría más fácil El camino Aún así No deberías de ir A los directos De los demás A exigir ¿Quién coño es este? O esta persona A exigirles Que te agreguen Está un poco feo Y es un poco agresivo La verdad Pues no sé quién eres ¿Has saltado al salón De abajo? No, la verdad He derrotado a Godric No sé quién es Hechicero Roger No sé quién es He interactuado contigo Supongo ¿Ah? 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 ¿Tiene mosquitos alrededor? ¿Qué coño tienes Debajo de eso? Le está como saliendo cosas Este tío lo podías invocar Pero no lo hiciste Es parte del lore Ah, podía haberlo invocado Esto que de rollo ¡Hostia! ¡Más ocho! No, ahí abajo Yo no he ido, ¿no? Bueno, no me suena Vamos ¡Ah! Invadido por... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Y sois unos hijos de puta! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Qué asco me dais ahora mismo! ¡Me cago en la puta! ¡Vaya cabrones asquerosos que sois! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ala! ¡Se ha curado! ¡Se ha curado! ¡Me voy a cagar en...! ¡Menos mal que no tengo una mierda de runas! ¡Qué hijos de puta! Es que de verdad ¿Por qué os hago caso? Es que hay que ser asquerosos Es que de verdad O sea Yo cada día me despierto Y digo Elvire No confíes hoy en el chat Por favor Y luego vengo y confío Es que es increíble O sea Lo que hay que aguantar De verdad Hay que ser mala persona En la vida Y lo peor es que Estaréis orgullosos Estaréis en vuestra casa Rollo jaja He troleado Elvire Ha vuelto a confiar en mí Yo no puedo Yo no puedo No, claro Luego tengo Trastisus Y es vuestra culpa ¿Sabes? No sé Sentíos responsables O algo Lo que hay que aguantar Erpib Hay más personas En la vida Lo gustaban nosotres Ya No, si ya Ya lo veo Ahí hay peña Uy Eso no era lo que quería hacer Look at you Voy a inventing you Vale Yo me puedo quejar Todo lo que me dé la gana Que pago en mi directo Creo que soy disléxica Joder, bonito La verdad Pues payas Supongo Ya exploraremos Todo esto bien En otro momento En inglés Fíjate Pero no te quejes Por hacer caso Ya I can Complain All I want And more Ay, you wanna tell me La crema sagrada Eh That is very cool Eh I like that Another one Eh Very well Very well Very well That is extremely good We have to go There Those are Lobos No Those are people Ah Ah well Ah very well Okay I prefer if there wasn't Catapultas La verdad Lo preferiría bastante Madre Madre Del Amor Hermoso Vaya Bueno 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 Un placer Ala, venga Un abrazo A ver ¿Me lo he pasado de largo? Sí ¿Es bueno pasárselo de largo? No lo sé La verdad No No lo he visto yo He dicho Speedrun ¿Sabes? Grasa de herida de dragón Grasa de herida de dragón Ok Ya vaya pedro Los me han Putísimo tirado ¿No? Ya volví Creo que no te has perdido Nada ¿No? Eh Hablar con 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 la Con la señora ¿Qué has hecho? Nada Huir Minita Se me había olvidado Ese nombre Dos añitos ¿Eh? Me inter... Sí, ala ¿Cómo te vas a atrever A decirle que no te interesa Algo que te quiera contar? Por favor No seamos maleducados ¿Eh? ¿Ah? Vale Vale ¿El virus tu zona? Lanzan pedrolos Por los aires Es como si estuvieras En casa Ya ves ¿Eh? Están haciendo La de Arrijas o Chayle ¿Eh? Deporte favorito En el País Vasco ¿Qué me vas a decir? Está ahí En alguna parte Otro camino Que Conduce A los pies Del árbol áureo Un viejo túnel Vale A ver Otra cosa no Pero los escenarios Son bonitos De cojones ¿Eh? Gran elevador De Dectus Bueno pero El elevador No iba ¿No? Era la gracia Por lo que tenía Yo entendido Sí O sea Tenemos que encontrar Otro camino Básicamente Porque tú me dices Que vaya por ahí Pero por ahí Bueno igual Si me tiro Me muero ¿No? Si me tiro Me muero Yo no veo nada No sé No me fío De vosotros La verdad Así que voy a pasar De vuestra cara A ver ¿Qué has dicho tú? Estoy en alguna parte Otro camino Que reconduce A los pies Del árbol áureo Un viejo túnel Es como lo que me ha dicho La piba ¿No? Claro pero La piba Me ha dicho Al agua Así que no sé Yo Coño Hostia pero me voy a matar ¿No? Si me tiro por aquí O no Igual no Ah bueno Pues no me he muerto Mierda No Fuck Vale Digo No me gustaría perderlo La verdad Au Sigo atacando Como el culo Con la montura Te estoy viendo a 160 Porque la web No da para más Te juro que veo mejor Las cosas que tú Y si pagas internet Digo eh Comento Paga internet Y luego Critícame ¿Vale? Puto pobre De mía Perdón Lo siento No he hecho brazo ¿Vale? Me hacía Tocasista Ya ves eh La verdad Mi verdadera cara Como supisteis Aquí se caen Las caretas De verdad Ahora ya descubrís Realmente Como soy Si quieres Dejo de pagar la sub Y pago internet No no Tienes que pagar la sub Y internet Para poder verme bien Todo el rato Que estoy en directo Tampoco puedes tener Vida social Aparte de verme a mi Es decir Tu única vida social Puede ser Cuando yo no estoy En directo Me parece bien Esas son las reglas Que obviamente Hay que seguir Al pie de la letra Para ser mi seguidor También tienes que darme Un número mínimo De cofres Al mes También estaría bien Porque claro Estaría feo Lo contrario Por si acaso Para la gente nueva Es una broma Para la gente No nueva No es una broma A ver Me haría gracia Que alguien Se sintiese ofendido Por ello Pero bueno Mamá huevo Yo no trabajo Para pagar el alquiler Yo trabajo Para mantener La suba El vire Exacto Ese es el espíritu 100% O sea Yo soy totalmente Vuestra prioridad En todo Y es así Como tiene que serlo No sé distinguir Bromas Is this A palabra Uy no sé ¿Dónde estoy yendo? He tenido piscina Helado Benjiris Y juego de musa Y un montón de comida Pero o sea Plasta viene Nos da envidia Que te cagas Y se queda tan pancho Una puta rata Hostia Au Au ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del ojo? ¿Qué mierda es eso? No callo ¡Locura! ¿Locura de qué? Eso es nuevo Ay, ay, ay ¿Qué es por estar cerca? Ay, ¿qué es por estar cerca? ¡Hostia! 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 ¡Qué guapo! No había visto nada así Hasta el momento ¡Eh! Para, para ¡Ay! Este que me ve Es como en el ¿Cómo era? ¿En qué juego era? ¿En qué juego era esto, tío? Eh Mira, en Bloodborne No, no No sé No me acuerdo Eh Si Bloodborne Sí, ¿no? Lo de los bichos estos Me encanta Porque me ha flipado más El reconocer eso Que realmente Cualquier otra cosa Oye ¿Quién me ha matado? Y yo estaba explorando ¿Dónde me he muerto? Ah, bueno Que no me va a poner Ah, vale Ay, no me queda Marcado en el mapa Tu puta madre De hecho, creo que también Se llama locura en Bloodborne Creo Sí, yo no me acuerdo De los nombres, la verdad No me escondo Lo voy a mirar Una vez más Porque me habéis dicho Que es posible que haya algo Pero no me voy a tirar Porque no No hay nada ahí abajo Me parece que no te va a decir Con lo que ya he probado Que no hace nada Desarrollador Voy a hacer Que ocurra este efecto En esta zona Para matar al jugador El virus Buah, que chulo Ocurre en otro show Qué guapo, hermano Sí, soy Cien por cien Fíjate esto ¿Qué? Oye, pues tengo que encontrar Un túnel O algo, ¿no? Me cago en la puta Con lo fácil Que estábamos Haciéndolo todo Hemos ido por ahí Y no había nada Entonces vamos Bueno No he ido por ahí Tengo que pensar en inglés Tengo que pensar en inglés No quiero pensar No quiero ver ¿Qué es lo que se estábamos Si no encuentro No me encuentro Normalmente? Si quiere ver Me Puede venir Para mí ¿Por qué Tengo que ir Para él? Si no es Natural No quiero No quiero Facer No puedo De acuerdo No es No me Puedo No puedo No puedo No pude No puedo No puedo No puedo ¿Hit the P? I only see excuses. Ah, this is what I was... Well, they, when... Well, did he keep... Yes. Ah, que it was another rata! Ah, now everything makes sense. Leave me alone. Leave me alone! I don't want to. I don't want to. I don't want to. Oh, ye 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 ye. Another one! Aaaaah! Fuck! Fuck! Fuck. Are you gonna kill me? Are you crazy, too? Uh! Ah, bueno. Lo siento. Perdón. Perdón, lo siento. No era mi intención ofender a nadie, la verdad. Fallo mío. Fallo mío totalmente, la verdad. Literal, 50 levels por debajo y explorando, ¿no? Para. Ya ves, eh. ¿Sabéis qué es lo peor? Es que no quiero... O sea, no estoy con mud de explorar, pero quiero continuar. Pero claro, para continuar me están obligando a explorar. Lo cual me parece feo, eh. Allá tú. Con esa actitud no vas a lograr un carajo. Ok. Con esa actitud lograrás un carajo. Jódete. Allá tú. Uh. Uy. Uy. Look at you. Hoy ha inventado you. La rata esa está ahí. Asco amarilla. Mira. Uf. Mira. Fuck. Qué asco, loco. Me va a morir. Vaya locura. Me cago en sus muertos. Bueno. Eh, me voy a dejar de esta zona en general también. Porque también sois como unos tocapelotas. Así que, un besazo. Uh. Lo que veo por ahí. Ah, bueno. Pero no hay nada. En plan, no puedo ir por ningún lado. Ay, Dios mío. Igual me he metido aquí. rollo. Ay, Dios. Bueno, pues igual una mierda de zona. Espera, 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 espera. Eh. Eh. Otro pibe. Qué anda. Y. Tarros. 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 La verdad No creo Que haya por qué llamarlo Pequeño Sinceramente Ah bueno Y a ti no te había visto Que estás en el putísimo medio Yo digo que es enorme En verdad caro ¿No? ¿Sabes? Como que No sé Me parece un poco feo Que hayan dicho pequeño Cuando obviamente Pequeño no es ¿Es la cosa esa el árbol? Ah vale Iba a decir No me van a atacar Porque si no me van a atacar Buenos días No me tires mierdas Gracias Venías del palacio de Uld ¿Tienes Uld? Pues te van a matar Sí Sí Estoy buscando algo Como una cueva Este es como el del otro lado Pero sin campana Que supongo que será Porque no hace ruido Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Igual no me acerco Igual no me putísimo acerco La verdad Es que te dile guarra Para que me pise No sé yo eh Si me apetece Igual hay un timing Supongo que habrá que como Pasar Me va a matar Que te cagas eh Ay dios 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 Toma Truco Ah que hay otro Y al lado Coño Eso es un AT AT de Star Wars Ya ves eh Pues de que Shadow of the Colossus Pues se viene eh Te imaginas Sigo necesitando encontrar Ah igual podemos subir a este Una cueva Ay dios Igual no Igual no La verdad es que no ha sido un buen No ha sido un buen timing La verdad ¿Y dónde estoy? Joder Así que mejor ahí Cuánta bulosa jugada Ha sido aposta eh Porque creía Quería crearos contenido Esa ha sido mi Mi verdadera razón Como todo en esta vida Cada vez que la cago Es porque estoy creando Contenido ¿Vale? Ah bueno Que suerte ¿no? Que merecen aquí arriba Yo creo que tengo que subir ahí ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Tío Se tiene que poder hacer Tengo una mierda de timing Se tiene que poder hacer Me da como toda la Sensación de ello A la cita de 50 veces lo sacas Sí Igual estoy muy lejos eh Y no me he dado cuenta Pero no Bueno igual sí que estoy muy lejos eh Igual estoy muy lejos No lo sé I don't know Estás solito ¿no? Bueno vamos a volver Claro Cuanto más tiréis que nada Si chiquito más tardan en volver Es increíble Como decís verdades eh Es increíble A ver Coño Sube bien Igual después de saltar Porque se mantiene Como para abajo Toma Eh No se puede hacer nada aquí arriba Ay Dios Voy a saltar Espera Voy a saltar con este bicho No verdad Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Me ha tirado Me ha tirado Pero no se podía entrar ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Me siento estafada Claro Me ha dado miedo Quería mirar No he mirado bien La gracia está ahí La gracia está ahí La gracia está que no hay nada Porque vaya mierda No que está literalmente ahí La tienes al lado La tienes al lado ¿El qué? ¿Qué miras? A tu madre Hostia Igual está muy fuerte el juego ¿No? Claro Yo a mi plan perfecto Era que iba a pasar algo Con eso Pero no Pues Ay no se que cojones hacer No se que quieren de mi ¿No es para luego? No lo sé Voy a continuar avanzando Supongo No queda otra Tu plan perfecto No funcionó ya Como todos mis planes Es increíble ¿No te has visto guía? Pues no ¿Tú crees que si me hubiese visto guía Estaría aquí perdiendo el tiempo? Iría directamente Lo que tengo que hacer Pero no lo sé Saltar sobre una montaña Que da saltos Eso es un plan infalible A ver Era un plan ¿Era el mejor plan? No Pero también te digo Se podría haber agarrado Mi personaje ¿No? ¿No hemos aprendido nada De Shadow of the Colossus? No Ya me dirás tú ¿Me muero si me tiro ahí? A ver No Vale ¿Qué cojones? Vale Ahí está alguien tocando La campana No sé de qué Pero alguien está tocando la campana Uy 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 ¿Qué pasa? Sinri No callo Ay que no he cogido el objeto Ahí es verdad Me cago en Dios Y quiero mi objeto Por favor Toma Vámonos Ay Ay perdón Ay 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 Venga un abrazo Pelea contra el oso vosotros Que no eh Que no me apetece eh Un abrazo Vamos ¿Me sigue todavía el oso? ¿No verdad? No verdad No Vale Joder Y vamos a salir De tranquis Es increíble Joder Joder Odio esta mierda Se me va a ir Joder Joder Por nada Lo que te digo No he usado eso En ningún momento Pero bueno Ya hemos estado aquí eh Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas eh Estás volviendo para atrás Bueno pero he visto zonas Que no había visto antes Así que algo es algo Así que algo es algo No sé No sé ¿Qué cojones es eso? Si me dice que no Que si encuentro A tu maestro Pues ya lo encontraré Pero que no No le estoy buscando Aposta Si tiene que pasar Pasará Y salta al ciega Así al hasta el infinito Ir más allá Igual la señora Donde decía Pero claro Es que se me hace Putísimo raro O sea La señora me decía Que me tirase al agua Pero Pero la señora Está loca Muy sencilla Vale sí Ahí he estado Es que estás pensando En tirarte al agua Quieres encontrar El pasaje De los cobardes A través De la cueva oscura Te dan consejos Y pasas Te dije que olías mal Que tú ducharas Me dijo eso Ah Pinche vieja Ay pero me voy a matar Como me tiré ahí Me voy a matar Como me tiré ahí No hay un punto a medio Para bajar El lago amortigua Sí claro Ves alta Que me voy a morir Que si hay daño Por caída En este juego Si ya lo hemos visto El daño Por caída Que yo si queréis Me tiro eh Total Creo que no tengo Tengo 500 runas Me la suda Es un water drop Sí claro A ver Saco ahora el El cubo Se viene eh Water drop Quería ver A ver si podía colar Rojo Que como que te me dio Pare la stop Como lo voy a volver A intentar Una unidad de vez Es increíble Señora Que el agua Está muy abajo ¿No? Tendrá usted un Ascensor o algo ¿No? Oye No he hecho nada En este directo Me cago en Dios A ver Explorar Pero es que ni Explorar realmente Caminar Ay Dios Mierda Creo que acabo De cagarla Que te cagas Bueno Pues no Nos hemos muerto O sea Si uso Esto del salto No hay daño Por caída Vale Está bien Saberlo Necesitamos Buscar Esa cueva Para cobardes La que me Identifica Eso no suena bien Porque hay Truenos Zeus Yo no fui Yo no escupí En tu templo Por favor Podéis decirle A Zeus Que yo no he sido Gracias Pero yo Si ha sido Andrés Yo no ¿A dónde coño Estoy yendo Ah bueno Bueno Si encuentro Una cueva Me gritáis Porque probablemente No la vea Sí Por favor Tengo una suerte A veces Que no me la creo Ni yo Es la Zoropan Más Vamos a curarte No cueva Ahora sí El meme Del no biches Pero no cueva Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a ir Rápido Por aquí Estas cero Las puedo atacar Pero no me siento Segura Atacándolas Pacific run Sí soy Me gustaría Ver a una unidad De vos Tocho Por lo menos Antes de Irnos a mimir ¿Sabes? ¿Y este? ¡Uh! Bueno Te has muerto La verdad Es que me tendrías Que haber dado Bastante más veces Pero ha colado Así que no me quejo Hostia Qué raro Está colocado esto ¿No? ¿Vos creéis? Son las once y media WTF ¿Desde cuándo? Mentira Ya empezó tarde Oye La verdad Llevo solo Dos horas de directo XDDD Hueón ¿Y esto? ¿Esto tiene eso? No vais a ser amigos ¿No? Nunca son amigos Coño Coño Nunca son amigos Por siempre Ay Son las de las minas ¿Os acordáis? ¿Que maté a su jefe? Yo me acuerdo Ellos igual también Eh Un mercader ¿Me vais a seguir más? Es que quiero hablar Con el pib este ¿Y van a venir del todo? Carne curada Blanca Clarificada No vendes cosas Que me interesen Eh Pibe Hacerme la cena Tengo hambre Yo la verdad Es que también Tengo hambre Iglesia de Belum Ay Que podría haber Bajado por aquí Todo este tiempo Ay De verdad Es que es duro A veces ser yo Es muy duro No, no Sueltadme el brazo Era tan sumamente fácil Ya A ver También te digo No hemos encontrado Nada aquí abajo Entonces tampoco Me está siendo worth it Si encuentro aquí abajo La cueva Entonces ya Si que será común Me cago en la puta El vire Ciega de mierda Pero como por ahora No ha sido el caso Tierra Encharcada Semía dorada Vale Podemos mejorar El vial Ojo ¿Por qué me pone Que contenido de juego Para adultos El vire Piensa en los niños No lo hago aposta Ahora lo hace Twitch automático Dice que El de Enrin Es demasiado Violento Supongo que será Porque es violento Pero no sé Entonces cualquier juego Que juegue Básicamente La verdad ¿Por qué nadie Piensa en los niños Pero tal cual Eso es increíble Llevo todo el rato Peleando Con solo una espada Que todo bien Eh Si Si Hakaiser Muchísimas gracias Por esos siete mesesitos Thank you so much Se agradece Claro Pero pone Para mayores de 13 O para mayores de 18 Es que pone en general Contenido adulto ¿No? O sea Te puedo estar enseñando Porno Como enseñarte El de Enrin No hay punto medio Mayores de agarra Ven a que me crece ¿Vale? Hijos de puta Yo de verdad ¿Eh? Ay Como no se puede ser feliz ¿Eh? Como que porno Me sé que eran tobillos Bueno Aquí os estoy enseñando Una nariz Y unos ojos Cuidado Uy No me gustan nada Los bichos esos De los corazones Tiran veneno Y a mi eso Ah Que asco Tentaclos Tampoco me gusta eso Tentacolchan No Estaba en el medio Y si no Que no hubiese estado Eh Esta será la cueva De los cobardes Aunque parece una Esto de minería normal La verdad ¿Eh? No soy yo Hidre de forja Cuatro Y Joder No son durón Ni nada Me recuerda un poco A En Demon's Souls La zona de Vaya Soy tonta Soy tontísima Soy tontísima Joder Como ha garitado Mi personaje Se nota que soy yo Me recuerda La zona de Bueno Los bichos Me recuerdan Los de los mineros De Demon's Souls Me cago en la leche Qué calor hace Me cago en la puta A ver Por lo menos Estamos cerca Yo cada vez Que veo el outfit No puedo dejar de pensar Que me habéis dicho Que es la bandera De Portugal Que me parece maravilloso ¿No? Pero no sé Me hace gracia De nada Gracias Gracias A ver Ahora Si matarme ¿Vale? Si os parece bien Yo no los he robado Los ha perdido ella Es diferente Porque yo no los he ganado ¿Sabes? Mierda Fuck ¿Por qué me estoy confiando tanto? Me cago en la puta Es que le quedaba nada de vida Yo tampoco los gané Bueno, no, claro Tú los has perdido Pero yo no los he ganado Así que alguien te los ha robado Pero no he sido yo Wimaple 98 Quiere verte Haciendo 10 sentadillas Cago en Dios Y pireza, ¿no? Con mi tremenda pijama De tambor No hay nada que diga más Persona que joda Que Elden Ring Que un pijama De tambor Yo creo La verdad No hay nada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A la increíble Deporte del año Hacáis inglés Plurkito Venga Confiamos Confiamos en que me voy a poder Pasar al Al pibe este Por lo menos Yo quiero confiar Mierda No empezamos bien La verdad ¿Cómo que no? Tu madre Estaréis contentos Encima ¿Precisa de ayuda? No Pero gracias por preguntar La tuya Por si acaso No No juego multijugador En los shows No me gusta Toma Como se la ha comido Vaya Vaya Y como me la he comido Yo también Esa es otra You can't stop my sign I'm loving how skinny I'm solo I'm Han solo Ay Que no me des Gracias Madre Del amor hermoso Lo que ha costado el pibe Toma Piedra de forja Joder Aquí hay piedra Para dar y regalar Eres antisocial De esos Si Y ¿Cuál es el problema? Estoy que abierto Que miedo Eeeh ¿Eres malo? Creo que estás Rollo para asustarme Bueno Te he matado No me salías Para hablar Así que He asumido Que eras Mala persona ¿Cómo? ¡Oh! ¡Malco cerdas! ¡Qué cerdas! ¡Qué cerdas asquerosas! Mira Yo que pensaba Que había sido Más listo Que ellos Pensaba Que me había Me había matado Por caída Te lo juro O sea Tenía cero dudas De ellos La verdad Estás en los barrios Bajos de Madrid Vaya por Dios Aunque si no hablas Ya tiene que ser malo Sí Esa ¿Y cómo me he comido La trampa? Había un Esto de Bueno, no sé ¡Hala! ¡Y otra hora! ¡Me cago en la puta! Bueno La vida es dura Pero más dura es La verdura Un besazo, gente Quería bajar algo Que ya estaba bajado Lo cual Dice mucho sobre mí La verdad ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde estamos? Por cierto Cuidado ¿Eh? Cuidado Oye Lo del veneno Es un poco ridículo Los textos Qué putada Qué putada Quiero que se me vaya El veneno La verdad Pero tendría que aprovechar A matar También puedo correr Y ya está ¿No? Me refiero Que es lo peor Que podría pasar ¿Me muero? Upsi Dopsi Arco rúnico Venga Una bruza Coño Coño Qué miedo Hay que me siguen Hay que me siguen Hay que me siguen Ay, hay, hay No Uy Uy Un abruzo Colegas Uy Que ha subido ¿Cuál era la posibilidad? What the fuck Eh 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 Que locura Vaya cabrón Ha hecho de puto Ha hecho trampas, eh Esa no se vale Esa no se vale Algodón suave Sí, lo que necesito Para Las pupas Me hizo pupa ¿Has contado la muerte? Sí La acabo de añadir Esto es venganza Por matar a tanto enemigo En ascensores Ya ves, eh Ay Te subes Pues lleva esta lanza Dijo Sí Me dijo Toma Al camino Un besito Esquiliso Tu madre O sea Has gastado 666 puntos Para decirme Esquiliso Tenéis una poca vergüenza De verdad, eh Eso es increíble Uy Se ha ido Para abajo Bueno, pues ya me jodería Me sobran Y Hakaisen Ha gastado 666 puntos Para decir Me gustan las patas Bueno Es una elección Definitivamente Me acaban de Ah, vale Iba a decir Ah, que habéis salido más ¿Pero qué es esto? Estamos en la batcueva Ah, patatas Perdón Había entendido Patas A ver ¿Me podéis soltar el brazo? Entre que soy disléxica Y ciega Creo que tengo Suficiente ¿No? Vale Perdón Lo siento Por resistir Joder De verdad, eh No se me perdonan nada Qué guapo Si voy en sigilo No me ataca Un poco, la verdad, eh Me esperaba ya los horny Al ser de mi chat Y claro Me encanta Como he pasado Detrás de él No voy a molestar A esta persona Que está trabajando Que me parece feo No nos eches la culpa Así, ala No, no Yo os he hecho la culpa De todo Creí que ya habíamos Entendido Cómo funcionaba Esta comunidad Yo tengo siempre la razón Y vosotros la culpa Mi niño Qué bonito Vosotros también estáis escuchando cánticos ¿No? Germán Gracias por el follow Qué cánticos Ah, ¿solo estar en mi cabeza? Perfecto Siempre me gustó saber Que estaba mal De la cabeza La verdad ¡Ay! Uy, no Por favor Hostia, que me muero Que me muero ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me he muerto! ¡Ay, pues me he muerto! ¡Ay, pues me he muerto! ¡Ay! Yo que estaba ahorrando Digo, no quiero gastar He muerto Sí, he muerto La verdad Es que no me lo esperaba Me cago en Dios Definitivamente Llevamos 111 muertes Qué rico, ¿no? Es un bonito número Una muerte más Y llamamos emergencias Qué cago en Dios Pocas son Opinión Me la va a liar Porque hay un Ay, es que míralo El puto Batman este Me cago en la leche Opinión correcta Importante Me van a atacar En el aire Ay, porque pueden volar Vale, volvemos con los cánticos Quiero mis runas Pero ¿A qué Bajo qué precio? Ah Vámonos ¿Eras tú lo que cantaba? ¿Qué cojones eres? Es una señora Con cabeza Bueno He matado a vuestra madre Ya me jodería Pero ahora no me matéis Los otros a mí, ¿eh? Que eso es mala educación, ¿eh? Bueno Vamos a rezar, ¿vale? Un abruzo No puedes decir Arpía A ver, entendí Sí, pero es como Un insulto muy light Arpía, ¿no? Como para Que automot no te deje De ponerlo La verdad La traducción de los cánticos Es bastante sad Y perturbadora ¿Alguien me puede poner? Pero perturbador Pone ese claro No sé si quiero que alguien Me lo ponga Es que ahora me ha dado curiosidad ¿Estás bien? Hola, Keisel No te preocupes Desafortunadamente Mierda Espera Ahora lo leo Cuando no me muera ¿Vale? Joder Desafortunadamente La tierra Una vez bendecida Ha caído Estamos destinadas A ser madres Ahora sin luz Nos lamentamos Y derramamos lágrimas Pero ninguna nos consuela Dorado ¿Con quién te enfadaste? Joder ¿Y en qué están cantando? ¿Que es latín o algo así? Ah Iba a decir ¿Qué cojones? Me han vuelto a envenenar Odio mi vida La puta arpía de los cojones Latín Hay otra arpía Qué ascazo, ¿no? Igual quiero pasar De vuestra puta cara La verdad Ahora mismo, ¿eh? Entre que estoy envenenada Y tal Ay, Dios Bueno 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 Uy, uy, uy Atrás Satanás Si te enteras de lore Entiendes entre líneas Y es triste Yo jodido Joder No tiene pinta Que se continúe por aquí La verdad No Esto tiene pinta De que es más Por lo que sea Que tengan ahí De objeto No sé Si va a ser worth it Recuerdo que cuando Intenté hacerme un bicho De esos Tenía Demasiada vida Y estoy envenenada Y estoy envenenada Encima Va a ser por el lado De las arpías Fijo Ay, y no puedo Toma espada Espada de Dios Serpiente Como no la voy a usar, eh Pero bueno Yo la tengo Pues vaya rodeo Le he dado Me van a reventar Las arpías Y yo lo sé Y yo lo sé Me cago en la leche Pues para tener Cánticos jodidos Y tristes Bien de hijas De puta No sé Digo Dato En los mitos griegos Solo existieron dos arpías Es que es increíble ¿Cómo nos dejan De tirar arpías? Espera En los mitos griegos Solo existieron dos arpías Mientras que los romanos Añadieron una tercera Un pico de arpías Pues eso no te voy a dejar De poner Que sí Típico de arpías Un poco de jaste puta, eh Revientan que te cagas, eh Voy a intentar ir corriendo Y que les den por culo A todo el mundo Au Eh, pero la arpía Va a seguir viva, ¿no? Uff Qué pereza Ay, no hay otra manera De subir Joder Y encima De envenena A la grandísima Hija de puta Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, tú No me gusta esta zona, eh Me putísimo Revientan Como lo haga mal Y esos objetos Sentí veneno No creo La verdad Ay, crear objetos No Soy tonta No lo sé Me da pereza leerlo todo Para encontrar A ver si tengo algo No me escondo Este igual que ayer No, pero me gustaría Pasar la zona De las arpías Por lo menos La verdad O sea, no me quiero quedar Hasta tan tarde Porque estoy cansada Realmente, ¿sabes? Dile algo al automob No Ah Cómo os castiga El automob, eh Eso te pasa Por poner Palabras raras ¿Estás casada? ¿Con quién? Yo Con Hailey Stency Ojalá Oye ¿Podéis creeros que? Ay, esto no lo he comentado ¿Sabéis quién es Roslyn? Ay, tu puta madre La arpía de los cojones Ay, ay, ay Ay, que me ha vuelto a matar Zorra asquerosa No, bueno ¿Sabéis quién es Austin Moon? ¿Eh? De Austin y Ali Eso os ayuda más Igual Oye, locos ¿No habéis visto Disney Cuando eras más peques? Tampoco Bueno, me vale Alguno lo sabe Bueno Pues cuando fuimos a ¿A dónde fue? A la Acrópolis En Atenas Yo vi a un pibe Que dije Dios, se parece que te cagas A Austin Moon A Ross Lynch Pero claro En mi cabeza era como La posibilidad de que sea Era muy pequeña Y encima justo Le escuché en ese momento Hablar Decir como Dos cosas en griego Y dije Pues no será este hombre Eh, pues te puedes creer Que hoy Me metí en En TikTok Y salía él Con su grupo Que habían estado Por la Acrópolis Y yo ¿Qué? ¿Qué? Así que He visto a ese hombre En la vida Me cago en la puta Es que te juro Que le veías Y decías Coño Es Austin Moon Encima lo hablábamos Les dije Tío Parece Austin Moon Y me dijeron Coño Es verdad Es verdad Bueno Obviamente No nos acercamos Ni nada Yo para empezar Digo Pues es que No podrá ser ¿Qué posibilidad Hay de que sea? Pues nada He podido conocer A Ross Lynch Eh Pero No lo he hecho No me he acercado Ni nada Vaya por Dios Otro día más Perdiendo en la vida Respetuosa A ver si También te digo Como mucho Yo que sé Yo que sé Me habría acercado Y le habría dicho Can I take a picture Thanks Porque me gusta mucho Ese hombre Encima me gusta mucho La música Que saca hoy en día Me parece Me quiere dejar en paz Coño Hijo de puta Y al parecer Y al parecer Estaba haciendo un concierto O sea El grupo De driver era Que es como se llama Estaban haciendo un concierto En Grecia Y sabéis Y sabéis ¿Quién estaba haciendo un concierto Por esas fechas también? Lo que pasa es que no coincidimos Rosalía O sea De repente Estamos en el puto apartamento Y vemos a la puta Rosal O sea Vemos un tiktok de Rosalía En el Acrópolis Y digo Han elegido Oye No puedo pasarme esta zona Os dan por el culo Digo Han decidido Todos los famosos Ir en estas fechas O sea Estaba como ¿Qué? Pero bueno Al Rosalía Si que lo llegamos a ver Hay una cosa Un consejo Y si avanzas Eso no es un consejo Eso es ser mala persona Cerbero No tiene Cindy Tu dislexia Te ha hecho Leer A Cerbero Como cerebro Seema Muchísimas gracias Por esos Seis mesecitos Thank you so much Se agradece mucho La verdad Ala Guille Que pereza ¿No? Que son las doce De la noche Por favor No son horas No son horas No son horas Hay un cano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Parece que Groguo Está haciendo las sentadillas Conmigo La verdad Por favor Adivina Donde me voy a currar Este sábado Como Bueno No sé Me voy a trabajar En la velada ¿Qué dices? Qué fuerte Bueno Para empezar No sabía que era Ni la velada Este sábado La verdad No estoy para nada Al día Con Con Que era ya Pero claro Tiene sentido Porque Me suena que era En junio A ver ¿Qué tal este año? Yo la verdad Es que no he visto Ninguna de las veladas Completa Me he llegado a ver Algún combate Por curiosidad Me vi el de Ari Paracetamon Pero no Es que a mí El boxeo No me llama nada La atención Sinceramente No me había Ni de pequeño WW Me podré pasar A la zorra Esta O no O no va a poder ser El sábado es julio Ya Es verdad Ay Coño 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 Pero es que Encima yo este Yo este sábado No estoy Pues no lo voy a ver Entonces Ya veré A ver quién gana Por curiosidad Aunque sea Bueno Yo me voy Que les den por culo A todos Ay 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 Vaya Eso no es respetar Eso no es respetarme Oye Que antes me pasó Esta zona Y ahora no Oiga Usé el arco No Soy muy cabezota Para usar otro tipo De armas De las que estoy usando Toma Una dorada Yo no uso Cosas que me puedan Facilitar la vida Eso a mí Me parece Trampa ¿Qué es Backseat? ¿Alguno puede poner El comando Backseat? Que yo creo Que se explica bien Toma Vámonos Esta es Muy bien Por eso está muy bien El comando Aunque Lo pongan Que no está permitido El backseat En el título Porque hay mucha gente Que no sabe Lo que significa Vi las doce Ya lo sé Ya lo sé Pero me quiero pasar La zona De las zorras Estas Ah, perdón No pasa nada No pasa nada No sabía Lo que significa Lo que significaba Así que no ¿Sabes? No te preocupes Si una vez dicho No lo vuelves a hacer No pasa nada A tu puta casa No sé No sé Al final Al final Me matará Joder tú Podrías Podrías poner el comando Con ver Pero yo no soy Una streamer Normal Ah, un boss Directamente Coño Ay, qué miedito Ay, qué miedito A ver Y qué grande ¿No? La zona Recuerde esto Get good Ah, es un boss Difícil Hostia ¿Qué es eso? Dragón de magma Mácar Ay, ay Ay, te importaría No ¿Puedo atacarte una vez Para ver qué tan daño Uh, tengo una birra de daño Perfecto Creo que no es Vale Vamos a ver Vamos a ver la zona Bien Au Vale, lo cao Uy A ver, algo de daño Si hago Au Pero esto a mí Me hace algo de daño Coño Que me quería curar Puta No estoy viendo nada Ah Whoa, whoa, whoa Yeah Qué voz más raro, ¿no? Ay Vaya Fallo mío Qué voz más raro, ¿no? Nos ha comportado como muy raro Ay, me he puesto nerviosa, ¿eh? Porque veía que se le bajaba la vida muy rápido Ay Tengo esa sensación de... El corazón a 100 No me gusta pa' pelear, ¿eh? Ay, eh Ay, ay, ay Me ha movido Ay, me ha movido, ¿eh? Ay Quiero que se me vaya la sensación Qué asco Quiero que se me vaya la sensación, qué asco Ay, quiero que se me vaya la sensación, qué asco ¡Holi! Ya, ya, antes casi me lo hago, sí, sí. ¡Ay! Vale, aplasta con la barriga. Vale. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Cómo son las 12 y cuarto? Es que me quiero ir por lo menos habiéndome hecho un boss. Es que si no, me siento como que no hago nada en el juego, la verdad. Ah, no, no te preocupes, no es mala suerte ni nada. Pero a veces se puede y otras, pues no, no pasa nada. ¡Au! Ay, me tendría que curar. Joder, qué suerte he tenido la primera vez. Qué asco. No, sí, normalmente la primera vez me sale súper bien y luego ya las siguientes es aprender lo que hace el boss. Por ejemplo, en la primera vez con Godric llegamos hasta la segunda fase. Sin problema, además. Si no, digo por eso. Lo digo porque siempre que te doy ánimos mueres. Bueno, pero eso no pasa nada. No tiene nada que ver. Es torpeza mía. Y aprender a ver qué hace el boss. ¡Vamos a ti, chico! ¡Has inventado! ¡Au! Tiene como ciertos puntos ciegos. Que yo creo que es por el... Por lo cual he hecho antes tanto daño. Y a veces incluso aunque parece que me da, no me está dando. Lo cual es un poco raro. La primera vez vas con miedo y lo haces con cuidado. Las siguientes vas con ideas de dejarlo con un cuarto de vida y te haces una así. Sí, además así. Ya está, pues vete a mi mil. Que no son horas. Destínate tu madre. ¿Te hago la leche? ¡Quiero volver al primer intento! ¡Joder! ¡Qué cagada! ¡Ay, qué cagada! Ya, tengo que matarla. Lo sé. Vaya. ¡Au! 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 ¡Fuck, fuck, fuck! ¿Ves? Eso yo creo que me tendría que haber golpeado Rango Aunque no esté exactamente debajo del stock Vale, vale, vale Das toda la vuelta No me gustan nada Las peleas contra bichos grandes Me gustan más como contra humanoides ¿Sabes? No me gustan los burros Mierda Me ha dejado en la lava Ah, no tengo más curas Vaya, por Dios Joder, que te lo he hecho antes Y que mal lo estoy haciéndole ahora Mierda, que te lo he hecho antes No me gustan los burros Joder, que te lo he hecho antes Clássé, que te lo he hecho antes Mierda, que te lo he hecho antes Vale, segunda fase, ¿no? La segunda fase no la hemos visto bien antes La tuya ¡Oh, fuck! ¡Oh! Hostia, qué guapo Ya, ya, sí que solo a una No, solo a una, son las doce y media Era como un sé que es tarde Soltarme el brazo, ¿no? Ah Ya con Dios Me voy a hacer la mierda esta antes de irme Pero como se me haga mucho más tarde le dan por culo Y me lo hago el próximo directo, ¿eh? También te digo Ha empezado demasiado pronto haciendo eso, ¿no? Ha empezado ya con la lava antes de entrar yo Eso no lo habías hecho hasta ahora, ¿eh, majo? Ahora no vale cambiar RNG, ¿no? Pues que se mete al RNG por el culo, ¿eh? ¡Hombre! Guardián, gracias por el agüita Ahora cuando me muera bebo ¡Hombre! 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 ¿Veis? Eso, por ejemplo, no me ha dado sin que tenga que rollo... ¿Cómo se dice? Esquivar, porque ese putísimo... Como tiene un punto ciego raro. Me pica la nariz... No, la nariz, no. Me pica... Encima de los labios. Lo cual es muy específico. Mierda, me ha movido él. El hermoso bucle de morir de la saga Souls. Sí, la verdad. Hermoso es, a su manera. Ahora sí, gracias por la vuelta. Siempre que veo estos juegos me pregunto cómo hay gente que es capaz de hacerse los nojits y cosas así. ¿A mí ha pasado lo mismo? Hasta que jugué Sekiro. Como que jugando Sekiro, como que me lo empecé a creer. Porque ya había ciertos... Por ejemplo, la primera parte del... Boss Shura. Que es la... Lo de la minita esta... Yo me la he llegado a pasar nojits. Con parres. Entonces, yo realmente me quiero que una persona que la apasiona un juego... Se putísimo aprenda. Hasta el último movimiento... Eh... Los bosses... Y a pasárselo. ¿Pues me he ido 80 veces más? Hoy no. En general, sí. Pero hoy, no. ¡Ay! No me gusta cuando me empujas. ¡Puta! ¿Pero viste lo de la ruta de los Souls y Elden y demás en Nohits? Sí, sí, lo he visto. Lo he visto. Hay gente que se pasa todos los juegos, todos los Souls, seguidos Nohits. Yo lo llamo enfermedad. Pero bueno. Sí, sí, es una locura. Pero es que hay muchísima gente que le... Que le putísimo flipa, ¿eh? Siempre tarde. La verdad es que Gigi, yo creo que como que... Haces una premonición de que me voy a morir y entonces las sacas. O sea, parece un meme, la verdad. ¡Oye, tu madre! La tuya. Mira, no había empezado nunca con esto. El pibe. Ya. Ya. No me gusta ponernos semillas en el agua. Se convirtió a los frijos gay, ¿sabes? Por lo menos deja bastante tiempo. El rollo de alejarte y tal. Menos malos, porque si no... Puta... Bueno, y hasta que se saca, por ejemplo, el Hades, también Nojit y así. No tiene por qué ser solo Souls. ¿De Celeste también se ha hecho Nojit? ¿Es posible? ¡Au! ¡Me ha dado! ¡Puta! Es que no sé cómo es el juego de Celeste realmente. Pero yo no sé si hay... Sumonga y combates. Mierda. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque sé que estoy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque saben que no sé qué. ¡No veo! Fuck. Oye, cuando se... En plan, al estar fijado, de repente se mueve. Entonces he rodado para donde no era. Un grundo puta. Vaya zorra. Ay, perdón. Vale. He gritado mucho. Mi mamá me dijo que me calle. Vaya, por Dios. Es que... Ah, claro. Mañana es lunes. La gente trabaja. O sea, yo no. Pero vamos, la gente sí. Au. Puedes no tener... Vale. Es decir, puedes no tener lava debajo tuyo. Es que... Es un poco molesto, en general. La verdad. Mmm. Fuck. Vale. Trabajar ya. O sea, lo flipas, eh. Realmente trabajar. O sea... No sé. Cosas. Quitate de la lava. Gracias. No he esquivado eso, Elvire. Malaka. ¿Sabíais que malaka es una palabra fea en griego? Y hemos llegado a escuchar malaka cuando estábamos en Grecia. Eso, la verdad es que fue gracioso. No me escondo, eh. ¡Poño! Como os cuento datos, eh. Lo odio. La puta perspectiva de mierda. Ala, 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 ala. Ahí dicen todo el rato en Asi, es Criptodicy. ¡Hostia! ¡No me acordaba! Claro, es que hace mucho que lo jugué yo. Creo que fijar en esta... ...forma es lo peor, la verdad. Mierda, hostia Vale Si pudieras Barrar un juego de la existencia, ¿cuál sería? No sé Cualquier juego que haya dado mucho dinero a una persona Que ve mucho asco, yo que sé Por ejemplo, o sea, no me viene ahora ningún juego en especial a la cabeza, pero vamos Joder Joder, junto El de Peppa Pig No, el de Peppa Pig, no Si tuviese hijos Que no voy a tener, ni me apetece tampoco Yo les dejaría jugar el juego de Peppa Pig A mí me parece que es un buen juego para niños A mí me recordaba mucho A los juegos que jugaba yo de pequeña Que me ponía mi madre Que eran sobre un niño que se llamaba Peppa Pig O sea, a nosotros Como personas adultas Nos dan todo el cringe Y tal Pero para niños están bien Joder, pues qué mala madre serías Entonces, ahora que automó, ahora que Ha sido por lo de mala madre Es lo que sale de esta K Hombre, la verdad Es que llamar mala madre a la gente está feo, eh Sinri Te lo mereces Te lo mereces, la verdad Yo no me escondo Diciendo que borraría el Roblox O cualquier, por ejemplo Juego que se haya usado para Rollo Adultos Interactuar de manera extremadamente turbia Con menores O sea, que haya facilitado eso También a tomar por culo, la verdad Au La automó La automó Discrimina siempre Pero tiene sus razones La mayoría de las veces Sí que es cierto Que a veces es como muy XD Pero Otras veces tiene sus razones, eh Mis juegos no las tiene He dicho que unas veces sí Otras no es, Sinri A veces quieres poner cosas turbias Y merecidamente El automó Te dice Te relajas Como a todos Como cuando Juancho puso Para poner el meme De lo de Pedro Pascal Es la ti daddy Y te digo A ver, normal Que automó No te permita decir Es la ti daddy La verdad O sea Entendible No vale llorar Mucho llorar Mucho llorar Veo aquí Sí Exacto No vale llorar Mucho llorar Móvete de ahí Porque la verdad es que no me apetece Si tiras lava No me apetece Ah, fuck No estoy ni concentrada ahora, eh El problema es que si el vire permite Todo lo que pones el automod Al final será nada y la gente random puede venir a ser Claro, por ejemplo, hay veces Que habéis usado palabras Que yo entiendo que estén Baneadas En un contexto Que está bien Pero que yo no las he permitido porque digo No, porque en ese contexto está bien Pero me viene cualquier otro putísimo random A poner eso Y no lo voy a permitir, ¿sabes? Prefiero prevenir que curar La estación de Series El nombre de los niños que se vayan a la cama Hasta mañana Los loonies y los niños Nos vamos a la cama Nos vamos a la cama Nos vamos a... Yo tenía el CD, eh, de los loonies, eh Con el tremendo hit que es El de nos vamos a la cama Vaya por Dios A ver, igual sí es momento de irse a la cama La verdad Igual es momento Si tuvieras que llevarte un solo juego Para jugar toda la vida, ¿cuál sería y por qué? Eso es extremadamente complicado No puedo elegir solo uno Porque depende mucho de lo que me apetezca jugar O sea, si por ejemplo, si me dices para elegir Juego Souls Pues te diría Sekiro Si me dices para decir juego De que me apetece Pasármelo rápido y tal Muy mío Pues Far Cry 3 Si quiero algo un poco turbio Me estoy poniendo de calor Le dan por culo Dragón, te hago el próximo día, un besazo